Un total de 2,184 familias adquirieron casa propia entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020, gracias al Programa de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios promovido por el Banco Hipotecario de la Vivienda y ejecutado por medio de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional. En ese periodo se colocaron a lo largo del territorio nacional 61,751 millones en créditos y 13,214 millones de colones en subsidios aplicados a las primas. Pérez Celedón aparece dentro de los 10 cantones con mayor cantidad de registros con 96 operaciones, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional. La compra de vivienda fue el plan de inversión con mayor cantidad de operaciones formalizadas, al representar un 46,7%. Luego la compra de lote y construcción con un 36,5% y la construcción en lote propio con el 16,4% de las operaciones. La modalidad de mejoras a la vivienda propia contabilizó el 0,3%. La modalidad de mejoras a la vivienda propia contabilizó el 0,3%. La modalidad de mejoras a la vivienda propia contabilizó el 0,3%. La modalidad de mejoras a la vivienda propia contabilizó el 0,3%.